¿Qué es el momento que están teniendo en Roma? Pero me parece que este momento está generando comunión, los sinodales están teniendo sus conversaciones, están tratando los temas, van poco a poco, por lo que llega hay buen ambiente allá adentro y han insistido en que haya un poco de ayuno de palabra y esto a algunos desde fuera les molesta. Hay uno de palabra pública, pero es que en realidad están casi como haciendo un retiro para escuchar el espíritu y para compartir lo que sienten que se les dice. Bueno, pues eso me parece que es un momento, lo han dicho por activa y por pasiva, de escucha, escucha del espíritu. ¿Qué es el momento que están teniendo en Roma? ¿Qué es el momento que se llama viva? De fomentar la comunión, renovar la misión y participación. Pues las tres, participación, comunión, misión, creo que son tres asignaturas para trabajar siempre en la diócesis. La conversación espiritual es el método que han adoptado en el sínodo. Y en el sínodo hay muchas posturas, unos piensan que la iglesia se va a hacer una democracia, va a ser una asamblea y otros piensan y otros quieren que no se mueva nada. Pero en lo que desde el principio está siempre subrayando el Papa, lo que queremos hacer es escuchar, lo que queremos hacer es escucharnos, escuchar el espíritu. O sea, en este momento lo que están intentando hacer los reunidos es escuchar el espíritu. Y eso también algo se nos pasa a nosotros. La conversación espiritual es el método que han adoptado en el sínodo. La conversación espiritual consiste fundamentalmente en un modo de hablar y un modo de escuchar. El modo de hablar es que no se trata de que yo diga lo que pienso, lo que me parece o que presente mis ideas, mis planes. No, se trata de que después de que todos hayamos orado, compartir lo que hemos escuchado, lo que hemos experimentado como del espíritu. Lo que sentimos que el Señor nos dice o nos da en la oración. Entonces hay un modo de hablar que es intencional y que se habla desde lo profundo, desde el corazón. Y hay un modo de escuchar, porque en la conversación espiritual hay un segundo momento. Claro, a mí me habla el espíritu si me pongo a orar. Pero es que a los demás también les habla el espíritu. Y entonces hay que escuchar a los demás. Y hay un modo de escuchar que es interesante porque fundamentalmente la conversación espiritual es escuchar. Y es escuchar de un modo que nosotros llamamos en el libro activo y vulnerable. Activo porque intentas escuchar a la otra persona en completo. Escuchar no solo lo que te dice sino lo que te quiere decir del modo más positivo y más receptivo posible. Y vulnerable porque lo que escuchas puede cambiar tus modos de ver, puede cambiar tus modos de comprender las cosas. Nosotros decimos que hay una escucha blindada que a veces pues ya sabes lo que te van a decir. Ya te conozco demasiado bien y ya... Bueno, pues eso le pasaba a Jesús. Es el hijo del carpintero, es el hijo... Y sus hermanos son estos. Y Jesús en su pueblo no pudo hacer ningún milagro. Bueno, pues ese es un modo blindado. Hay otro modo ideológico. Que ese lo vemos mucho infelizmente entre nuestros políticos. Que no te escucho y mientras que tú hablas yo preparo la respuesta para batirte. Pues tampoco es la escucha que buscamos. Vamos, desde el principio de la iglesia la conversación espiritual existe. Los jesuitas a veces la pautamos y hacemos un poco de método. Pero, o sea, si miramos por ejemplo María e Isabel en el Evangelio. Son dos mujeres llenas del espíritu que conversan y cada una saca lo mejor de la otra. Si pensamos, San Agustín cuenta de sus conversaciones con Santa Mónica, su madre. O San Francisco y Santa Clara. San Benito y Santa Escolástica. Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz. Pero es lo que en la iglesia venimos buscando. Porque lo que buscamos es hacer lo que el Señor quiere. Y nos disponemos para eso del mejor modo que sabemos. A mí me alegra que le haya gustado. Y que vea que es un libro que puede hacer bien en la iglesia. Y que una de las cosas que ya en el sínodo, en el instrumento un laboris, se señala. Es que es importante la formación de las personas que tienen que acompañar los procesos de discernimiento en común y de conversación espiritual. Entonces el que diga que esto es un buen libro para que va a cumplir esta función, pues a mí me alegra. Y luego pues ha subrayado algunas cosas que también me alegra. Porque las hemos cuidado bastante, por ejemplo, las disposiciones para el discernimiento. Pues no podemos llamar a cualquier trapo camisa. Y entonces las disposiciones para que esto sea un discernimiento. O sea, si esto va de buscar la voluntad de Dios, pues o me vacío de mi voluntad en cuanto que es mía, o no voy a poder encontrarla. Porque hay que hacer el hueco para que se nos comunique lo que el Señor quiere de nosotros. Bueno, disponemos de la oración. O sea, el hacer silencio en nuestra vida. Escuchar qué es lo que el Señor quiere. Tenemos la palabra de Dios. Porque también hay otra cosa. Y que en el discernimiento en común hay que intentar neutralizar. Que son las voces que suenan, que algunos llaman voces mudas de nuestra cultura. Tenemos como que silenciar las cosas que muchas veces están en el ambiente y que están indiscernidas. Por ejemplo, ahora en cualquier discusión hay una polarización. De, bueno, pues, neutralizar esto. No se trata de que seamos altavoces de un medio de comunicación o de otro. Sino simplemente que bebamos en aguas más profundas para escuchar algo más profundo que lo que se va diciendo por ahí. La conversación espiritual permite tratar temas en conflicto. O sea, cuando tenemos un objetivo común. Que es cumplir la voluntad de Dios. Queremos acertar con lo mejor para la iglesia. Y queremos no aferrarnos cada uno a lo que ya pensamos. Bueno, pues, vamos a escuchar, vamos a compartir, vamos a escucharnos. Y después, al final, se decide. Después de escucharnos de esa manera vulnerable. Es decir, bueno, aunque al final no se haga lo que yo pensaba al principio. Yo he escuchado a los demás con profundidad. También me he expresado, no para defender lo mío. Sino para mostrar lo que me parece que es mejor. Bueno, pues, aunque no sea lo que yo quería. Puedo comprender y puedo sostener que lo que se hace es sensato. Que es lo bueno, que es lo mejor. Yo creo que esto es una ayuda enorme. Y para mí, este será la bendición del sínodo. O sea, el haber introducido este deseo de escucha. Este deseo de participación de todos. Creo que esto será una bendición para la iglesia. Y, de hecho, se está viendo en muchos lugares, en consejos pastorales, en comunidades religiosas. Queremos escucharnos en un nivel un poco más profundo. Bueno, pues, yo creo que va a fortalecer la participación, la comunión y la misión. O sea, la conversación en el espíritu permite que participen todos. Y que todos participen en un plano de igualdad. O sea, conversar es que todos vertemos en un cauce común la diversidad que traemos. O sea, podemos tener distintas perspectivas. Pero tenemos un cauce común en el que vertemos y lo aportamos. Yo creo que esto es un enriquecimiento para la iglesia. No ser tan monolítica. Y una vez que participamos lo hacemos con un sentido de comunión. Yo creo que esto a la larga para la iglesia va a ser una bendición enorme. También para renovar la misión. O sea, qué pasos tenemos que dar. Por dónde nos inspira el espíritu. Pues cada uno tiene su visión. Cada uno a veces tiene sus empecinamientos y sus ideologías. Pero una vez que nos despojamos de esto. Y hablamos fraternalmente. Yo creo que estamos construyendo algo precioso. Ha practicado. Porque siempre ha habido gente santa. Siempre ha habido gente que busca qué es lo que Dios quiere. Siempre ha habido grupos que son portadores del espíritu. Yo creo que siempre ha habido. Pero ahora se nos ayuda porque hay como un modo pautado para ponernos a hablar. Para hacerlo con un cierto orden. Luego ya iremos cogiendo los automatismos. Pero a veces con lo pautado. Con el sistema. El modo este de la conversación espiritual. Porque la conversación espiritual cuando la gente está llena de Dios y del espíritu. Pues acaba compartiendo y se enriquece mutuamente. Hay un modo digamos abierto. Un modo natural. Espontáneo. Y luego está el modo este que es el que se ha adoptado. Porque también a veces es bueno tener un poquito de método. ¿Qué es lo que se ha adoptado? He seleccionado Santa Teresa. Porque creo. O sea el que me resulta más familiar es a San Ignacio. Que es el que conozco bien. Pero he buscado a Casiano. Mucho. Y a Santa Teresa o a otros. Porque me parece que es que no es una cosa de San Ignacio. Ni de los jesuitas. Es algo de la iglesia. Y en Santa Teresa. Pues cuando habla de favorecer la amistad espiritual. La conversación espiritual. Y que. Mira si a la gente no le interesa. Pues que se fastidien. Pero lo que se espera de vosotras. Es que habléis de lo que lleváis dentro. Etcétera. O sea que. Sí. He buscado. Modos de decir lo que. En la iglesia se ha dicho siempre. Y bueno pues. Santa Teresa habla. Habla mucho de esto. Y era una gran conversadora espiritual. Creo que la llama se. 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 Mantendrá en las parroquias. Se. Mantendrá en las comunidades religiosas. Se. Mantendrá en los grupos. O sea. Y luego. También. Buscando. Que conversemos. O que conversen. Los distintos. O sea. Que no sean solo los jóvenes. Conversan los jóvenes. Los mayores. Los mayores. O sea. La parroquia por ejemplo. Es un medio en el que la gente se encuentra. La diócesis. Porque si no. Cada uno tiene su jerga. Cada uno tiene su mundo. Y para generar comunión. Es bueno. Que la diversidad. Vierta en un cauce común. Y que el espíritu. Nos armonice. No como le gusta decir al papa. El educador. Gracias por ver el video.